Voy a intentar ser el más rápido, que por eso me premian aquí, ¿no? Pues nada, ¿quién me iba a decir a mí hace 35 años, cuando corrí mi primera carrera allí en Guadamur y quedé último? Y no me avergüenza decirlo, que hoy iba a estar aquí premiado por ganar cuatro campeonatos del mundo. Es impresionante lo que se puede conseguir con un pelín de talento y sobre todo mucho y mucho trabajo. Los aquí presentes lo saben bien. Bien, para quien no me conozca, que será la mayoría, pues soy atleta aficionado en tiempos libres y a lo que sí me dedico es a la docencia. Soy maestro, por lo que estoy más acostumbrado a hablar con niños y adolescentes que con adultos. Así que me van a permitir que me tome la licencia de hablar para ellos. Pero especialmente para una niña que tiene la edad más o menos que yo tenía cuando corría aquella carrera y que también es hasta ahora excelente. Esperemos que siga así. Es Lucía, que es mi hija. Hola, Lucía. Está por allí. Pues, Lucía, yo quiero que te fijes mucho en las caras de la gente que ha salido aquí y que va a salir, porque posiblemente no los veas en televisión, ni en Instagram, ni en YouTube. Y quiero que gente como ella sean tu referente, que no te cieguen esos falsos influencers de TikTok, de YouTube. Del saco voy a quitar a Crespo y al influencer Jaramillo, que en mi pueblo es más conocido que Mbappé. Que el día de mañana te dediques a lo que te dediques, tu familia te vamos a apoyar, pero lo que sí te vamos a pedir es lo que le sobra a esta gente y es que seas generosa en el esfuerzo, que trabajes, que seas honesta y que sobre todo te vayas a la cama cada día habiendo intentado ser un poquito mejor persona y mejor profesional. Te deseo lo mejor y a ustedes les deseo que sigan disfrutando de esta gala. Muchas gracias.